Dentro de las dinámicas de internacionalización del currículo ofrecidas por la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, una de las opciones que encontramos son las misiones académicas desarrolladas por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos y CEP de España. Para los estudiantes del POLI, de los programas Profesional en Gestión de la Seguridad y la Salud Laboral, Psicología y la Especialización en Neuropsicología Escolar, el desarrollo de algunos de los diplomados ofrecidos por ISEP en estas misiones académicas les otorgará un reconocimiento académico. Sin embargo, los estudiantes, docentes y colaboradores de otros programas y áreas del POLI también tienen la oportunidad de desarrollar cualquiera de los diplomados ofrecidos por ISEP. Desde el año 2015 hasta la fecha, cerca de 120 gran colombianos han tenido la oportunidad de tener una experiencia académica internacional con ISEP. Los invitamos a que a continuación conozcan un poco más de esta magnífica experiencia. El Instituto Superior de Estudios Psicológicos es una institución de formación superior especializada en el área de Psicología, Educación, Logopedia y Neurociencia. Tiene más de 35 años de experiencia y ha formado ya a más de 35.000 profesionales de más de 45 nacionalidades diferentes. La oferta formativa de ISEP está formada por 28 másters, 5 especializaciones y 5 cursos superiores de especialización o diplomados. Todos estos programas están impartidos por profesionales expertos en activo. Además, hay tres modalidades diferentes para cursar estos programas. La primera es en modalidad presencial en España, viniendo a Barcelona, Madrid o Valencia. Luego está la modalidad online, la cual puedes cursar a través del campus virtual de ISEP a tu ritmo. Y finalmente está la modalidad at home, la cual te permite asistir a clases en vivo sin moverte de casa. Hola, mi nombre es Pransi León. Yo soy estudiante de Psicología de séptimo semestre en la Universidad Politécnica Gran Colombiano. Hoy les quiero contar que tuve la oportunidad de realizar mi opción de grado, un diplomado en evaluación e intervención en psicología clínica en la Universidad ISEP de España. El método que se usó fue at home y fue una experiencia súper enriquecedora y maravillosa. Me encantó que tienen un altísimo nivel académico, pues los profesores, aparte de ser docentes allá, también deben ser terapeutas como mínimo siete años de experiencia. Entonces se une la teoría con la práctica y para mí como estudiante es algo maravilloso. Agradezco a la Oficina de Relaciones Internacionales por darnos la oportunidad de tener estos espacios de intercambio cultural y la verdad les recomiendo en gran manera que puedan realizar su diplomado en esta universidad y que puedan aprovechar los espacios que la ORDIN nos ofrece. Un abrazo. Completar tu formación universitaria con una experiencia de internacionalización creo que es algo que todos deberían hacer. Poder cursar un programa internacional como son los diplomados de ISEP es una experiencia única, muy enriquecedora y que te cambia la vida. Con estos programas no sólo aprendes a abordar los temas desde diferentes perspectivas, sino que lo haces rodeado de profesionales de otros países. Con ellos tienes la oportunidad de compartir e intercambiar conocimientos y experiencias que resultan muy valiosas para tu desempeño profesional. Además no sólo creces profesionalmente, sino que lo haces personalmente. Amplías tus metas y te sientes más preparado para enfrentarte al mundo laboral. Hola a todos mi nombre es Camilo Rodríguez y hoy les quiero comentar cómo fue mi experiencia con la opción de grado. Realicé un diplomado en neuropsicología educativa con el ISEP de Madrid y España. En él pude aprender a evaluar y a diagnosticar trastornos psicológicos del neurodesarrollo. En procesos como son la memoria, la atención, el lenguaje y las funciones ejecutivas. Además también mediante el conocimiento de algunos síndromes como ejemplo el síndrome de Down. Ya sumándole a todo este conocimiento pude también hacer un protocolo evaluativo adecuado para todo tipo de pacientes. Esta experiencia no solamente me ayudó a crecer de manera profesional, sino también personal y cultural. Por esto y por muchos más motivos, le agradezco a la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales por permitirnos a nosotros, los estudiantes del POLI, esos intercambios culturales. Si tuviera que definir mi experiencia ISEP en una sola palabra, sería profesionalizadora. Les quiero comentar mi experiencia en el Instituto ISEP de Madrid. Fue una experiencia magnífica, me fue muy bien. Los profesores tienen una alta calidad humana y eso hace que su conocimiento lleve más a profundidad los temas. Yo los recomiendo. ¡Anímenos, chicos! ¡Vamos! Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.